La marcha del orgullo empezó en la Argentina hace 21 años con apenas quizás 200 personas, muchas de ellas con los rostros tapados por el miedo a la discriminación, la discriminación de su propia familia y la discriminación en el ámbito laboral. El miedo era que me vean en el trabajo, que me echen, que me quede sin empleo. Ese era uno de los miedos. Y la última marcha, la 21, que fuimos más de 120.000 personas, sin ninguna máscara, sin ninguna careta, sin nadie dentro del armario, está hablando del enorme clima de libertad que hoy vivimos en la Argentina. Podemos decir que en estos 10 últimos años, y especialmente en los últimos 3, 4, se han logrado una enorme cantidad de derechos para colectivos históricamente muy discriminados. Y me parece que la consigna de este año, como la del año pasado, pone el acento en el tema que es la educación. Educación igualitaria, sexual, educación laica y educación libre. Y esto es una clave porque hemos conseguido leyes que nos colocan como ejemplo de respeto de derechos, de diversidad y de pluralismo en el mundo. Bueno, necesitamos producir grandes cambios culturales. Así que la Central de Trabajadores de la Argentina, con la Secretaría de Género, Derechos Humanos, Juventud, estamos convocando y nuestra mesa nacional, porque creemos que los trabajadores y las trabajadoras debemos sentirnos parte de estas luchas y parte de estos derechos que son ampliación democrática. Es una alegría enorme durante todos estos años haber conquistado derechos, haber logrado tener la posibilidad de un gobierno nacional que acompañe a las minorías y que las ponga en el lugar de mayorías, con las mismas posibilidades que las mayorías. Y para la Secretaría de Derecho Humano de la Central eso es fundamental, por eso hemos acompañado cada paso que se ha tomado. Y entendemos ahora que hay que seguir avanzando principalmente en los derechos laborales de todos los compañeros gays, lesbianas, transexuales, homosexuales, en el sentido de que muchos de ellos y muchas de ellas sufren graves problemas de discriminación laboral. Empieza a haber un cambio profundo en los medios de comunicación, un respeto hacia la diversidad, un respeto hacia las personas que optan por otra identidad sexual. Esto se ve reflejado no solamente en los medios de comunicación, sino también hasta en tiras de ficción, donde hace unos años ver que dos mujeres o dos hombres se den un beso era visto como un escándalo y hoy se toma como parte de la vida. Entonces me parece que el eje también de esta marcha central en la educación son dos pilares. Los medios, por un lado, que está muy bueno que empiecen a dejar de estigmatizar, a afrontar estos nuevos cambios culturales y sociales a partir de leyes que se han producido en estos 10 años del 2013 a esta parte, con recuperación de derechos, de conquistas, y además la educación. Desde la educación tenemos que también romper esos prejuicios, esos tabúes y por eso está muy bueno esto de educación sexual libre, laica, igualitaria. Me parece que son avances impresionantes y estas marchas marcan un hito.